Y nos toca hablar del salario mínimo vital y móvil porque ayer sufrió una actualización. Se juntó el Consejo del Salario, esta Cámara que nuclea a empresarios, la Unión Industrial Argentina en realidad sindicalistas y el Ministerio de Trabajo para determinar una suba en el primer tramo del 15%. Vamos a ver si querés cómo quedan los tramos de este salario mínimo vital y móvil que terminará en 87.000 pesos. Fijate, abril tendrá una suba del 15,6%, llegará a 80.342. En mayo tendrá un incremento del 6%, llegará a 84.512. Y en junio un último incremento del 5%, alcanzando los 87.900 pesos con una revisión el 15 de julio para ver si la inflación viene corriendo por delante o empardado justamente con el salario mínimo, que igualmente es muy bajo, ¿no es cierto? Y esto ha generado rispideces dentro del Consejo del Salario en la discusión que se dio por Zoom ayer para definir el número que te mostraba recién. Sobre todo me contaban una discusión muy fuerte entre Pablo Moyano, sindicalista, y el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. Porque lo que le planteaba Funes de Rioja es, acordate que este salario es sencillamente para una persona que está soltera y no tiene hijos. Y lo que le decía Pablo Moyano en realidad es que ese salario tendría que estar en los 100.000 pesos y que Funes de Rioja, como titular de la UIA, pero también como titular de la COPAL, que es la cámara que nuclea a las empresas vinculadas a los alimentos, era el principal culpable de la suba de los alimentos, de los productos en góndola. Bueno, tras ese cruce igualmente se llegó a este acuerdo que te mostraba recién, 87.900 pesos será el salario mínimo recién a mediados de año, pero con una revisión mediante.